La congresista de Avanza País, Norma Yarrow, pidió a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y al Primer Ministro, Alberto Tarola, que retiren el pedido de autorización de viaje a los Estados Unidos que envió al Parlamento. Hola, Dina Boluarte, señor Otarola. Con todo respeto, ¿pueden retirar, por favor, la carta de solicitud de viaje en el Congreso de la República? Estoy acá en Piura, hace tres días. Es una desgracia lo que estamos viviendo. La emergencia en Suliana no funciona. La policía abandonada. Los centros y las postas médicas desabastecidas. Señora, ten empatía con su país. Deje de viajar. Trabaje y viaje acá, en el Perú, donde se le necesita. Son las cinco de la mañana con cuarenta y siete minutos. A ver, la Presidenta pidió permiso al Congreso para que viaje a una cumbre de la APEP. Yo creí que era la APEP. No, no es la APEP con C al final. Esa es para el próximo año. Es la APEP. La APEP va a celebrar su primera cumbre. Esta cumbre de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica. La APEP es una cumbre que está impulsando Joe Biden luego de que en junio del 2022 se reuniera con los presidentes en el marco de la Cumbre de las Américas, que es uno de los últimos viajes que ha participado el expresidente Pedro Castillo. Luego de ese viaje creo que no le dieron más permiso, porque decían que daba vergüenza internacional al país. Pero en ese viaje, en ese encuentro, la Cumbre de las Américas que se había celebrado en Los Ángeles, Estados Unidos, Joe Biden terminó anunciando la creación de esta cumbre de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica. Noviembre de este año se debe celebrar la primera cumbre de esta APEP. APEP, con B, Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, que según se conoce, el Perú obviamente termina siendo parte. Pero hasta hace unos días solamente cuatro países habían confirmado su presencia. ¿Cuán importante y relevante es la participación de la presidenta? Bueno, considero que es importante, más aún en tiempos de recesión económica, que termina siendo fundamental poder captar inversiones. Pero, ¿cuán relevante es su participación en esta coyuntura económica de la recesión donde se necesita liderazgo? ¿Podrá ser determinante la presencia de la presidenta en estos momentos en el país? ¿O su presencia o su ausencia da lo mismo? Porque, por ejemplo, con la mandatera en el país, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto hemos mejorado? ¿Con la presidenta afuera del país, cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto hemos mejorado? ¿O cuánto hemos retrocedido? ¿Qué significó el viaje de la presidenta a Italia, a Alemania? ¿Qué ha hecho? ¿Con quiénes se reunió? ¿Exactamente cuántos acuerdos ha suscrito de forma bilateral con otros países? ¿Qué es lo que hizo exactamente, además de tomarse foto con el Papa Francisco, que solamente la recibió pero no se reunió con ella? ¿Qué ha pasado en Alemania? ¿Qué acuerdos ha llegado, por ejemplo, con un alcalde en Stuttgart, Alemania, porque no se reunió con el canciller alemán? ¿Qué es lo que se abordó en un encuentro en Italia, en Roma, con la FAO, o con otros empresarios, o con otras personalidades? ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Cuánto beneficio nos traen esos viajes? Porque la presidenta está acumulando millas de viaje. Y está viajando y pareciera ser que su prioridad en estos momentos es viajar, viajar, viajar y viajar. Creo que se quiere desestresar de su presencia en el país, porque no vemos en estos momentos un liderazgo eficiente por parte de ella. En esos tiempos donde las papas queman, ella tendría que estar liderando en estos momentos la situación del país. Este viaje a la APEP, ¿cuánto representa como beneficio para los peruanos? Que nos expliquen con qué países, con qué presidentes, con qué grupos económicos ya hay reuniones pactadas. Porque cuando vas a esa cumbre, tú es que en la cumbre vas a ver con quién te reúnes. Comienzas a mover cancillería, embajadas, consulados. Por eso tienen también sus asignaciones en tema de negocios bilaterales en cada embajada para que puedan ver las reuniones protocolares que pueden suscribir, que pueden celebrarse y no tomarse selfies. Como hizo, por ejemplo, en los pasadizos la presidenta. Se tomó selfies sobre la marcha. O sea, que en el pasadizo te encuentres con el presidente de Estados Unidos, no quiere decir que te reuniste con él. Que te estrechaste la mano, lo saludaste. Oh, Mr. Biden. No quiere decir que ya te reuniste con él. Que acordaron políticas bilaterales. Que te encuentres en el pasadizo con un presidente y cruces un saludo no quiere decir que ya te reuniste y que vale la pena tomarte la foto estrechándote la mano para que digas te reuniste. No, no mientan al país. Que es lo que pasó, por ejemplo, en la última celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas. No era la presidenta. Terminó pasando vergüenza internacional y sobre todo avergonzando a los peruanos porque no había reuniones bilaterales que realmente se hayan celebrado. No había. Como tampoco hay información a ciencia cierta de qué exactamente hizo la presidenta en su último periplo por Europa.